¡Papapapapam! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Fans de Llevia Games! ¡Size of Pi! ¡Mirad que arma llevo! Me he puesto la... Esta de la bailarina Con la... 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 La hoja de la bailarina Con la... Con el hacha de mano He visto por ahí que está bien He visto una build Que está guapa Pero que le pone la espada De una daga La daga de fuego Y... Pero aún así se mueve como un... Se mueve como un... Como una... Como una espada Pero yo no sé hacer... Yo no puedo hacer eso Si yo pongo la... Esta de la daga Se mueve como una daga Me va a pillar ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Alguna vez tenía que comérmela Ah, vale Me hace mucho daño Pensaba que haría... Pensaba que sería un destrozo... Eh... Insuperable No sé por dónde volver Por cierto No sé si es más fácil Simplemente matarme Y ya está Cristo Te voy a intentar matar a ti Tampoco me da igual Me gusta este arma Tiene buen rango El moveset es... Bueno Por fin mato a este No lo había podido matar hasta ahora Eso significa que esta es una muy buena arma No es por aquí No sé por dónde es ¡Ah, ayuda! ¡I am trapped! Yo quiero ir al boss No sé dónde es ¿Qué es eso? Hay algo ahí ¡Una! Eso es que hay otro de estos grandotes Sí, ¿verdad? I don't know where the fuck I am ¡Bueno! No sé si aquí no hemos estado O es que vinimos corriendo Creo que es que vinimos corriendo A ver, me van a matar Pero... ¿Qué sé yo? Por aquí no he venido Hostia ¡Ah! ¡Uh! Hostia, esto sale fuera Qué raro, ¿no? No sé, pues ya no sé llegar hasta ahí Hostia, pues todavía quedan cosas en la... Esto sale fuera y hay objetos O sea que... ¿Será la salida a lo mejor? O sea, da igual Vamos a ir al boss Pero luego habrá que seguir investigando esta zona Pensaba que la había hecho entera Pensaba que el teatro este no tenía tanto rollo Pero parece que sí que tiene un poco A ver, yo sigo preocupado por el... O sea, la idea es hoy matar al señor de las marionetas O sea... Ah, eso sobraba Vale, podemos reventarle bastante... Bastante fácil El problema es... Es su hijo El que caga Cristo ¡Ah! 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 Tiene muchos combos de... ¡Ah! Oh, muy rápido ese. Vale, 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 vale. Le vamos aguantando, ¿eh? O sea, le vamos aguantando. La primera fase es un trámite. La segunda... Esto que hago así... La segunda es todavía lo que hay que hacer, pero bueno. Bueno, 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 bueno. Not impossible. Se puede. Yo creo que no va a haber mucho problema. De hecho... Voy a hacer una cosa. El cubo. Me voy a poner el cubo. Por si en alguno de los intentos nos vemos muy bien. Y me voy a poner de estos. De los normales. ¿Sabes? Tengo el este, pero... Pero puedo usar uno si... Pero bueno, tengo que... O sea, primero tengo que tener bastante... Bastante bien el primer try. El cubo puede estar bien. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Oh, he fallado! Bueno, ha fallado, ha fallado, ha fallado Me costó más Este creo que en la primera fase Creo que estoy muy bien preparado para ella Y la segunda es hacerse un poco al timing No parece tener tercera fase Es decir, que no parece que la segunda fase tenga Un cambio de... O sea, que no haga nada raro Así que yo creo que bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! joder joder nada, cuando se atasca, cuando se atasca, se atasca cuando se atasca, se atasca no pasa nada, cuando se atasca algunos traes, se atascan y ya está me pregunto que arma dará este es que este arma me gusta como está ahora, porque tiene el movil, el moveset del hacha que está guay, o sea, es feo es fea de cojones, quiero decir este arma no puede ser más fea pero el moveset está guay, me gusta como está hecho voy a usarlo más que el, es por el rango voy a usarlo más que el que el bastón por el rango al menos contra este, tío vamos a usarlo más que el Uy, me había quedado sin estamina. ¿Lo mato? Sí. ¡Ah! Es que eso es difícil de pillar, tío. ¡Ah! ¡Ah! Ese ataque. Me pilla siempre, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo? Ah, me ha preparado un parry. O sea, literalmente ha hecho un parry. Buah, a mí me hacía falta ya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Vale, ese es su mega ataque, ¿no? Ah, vale, vale. Es un poco... Un segundito después. Vale, parece que el mega ataque... El problema es que es... Bueno, son muchos seguidos. Pero bueno, esquivarlo no es imposible. Tengo que usar más el esquivar y menos el parry, ¿eh? Más el... Asegurar... Asegurar el cero de daño. Y más y menos tener que bloquearlo todo a la perfección. Bueno, ha ido bien, ¿eh? Yo creo que ha ido bastante bien. No me he enganchado mucho. Yo creo que... Yo creo que en... Bueno, no voy a aventurarme a decir en menos de una hora o algo así. Pero bueno... Yo creo que le puedo vencer relativamente rápido. Relativamente. ¡Uy, qué fallo! A los tontos no, tío. Ah, no me gusta, tío. Ya estoy... Ya he perdido un montón de vida. ¡Joder! Me ha quedado muy tocado, ¿eh? Me ha quedado muy tocado, ¿eh? ¡Ah! ¡Pullo de él! ¡No! 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 ¡Parón! ¡Toma! ¡Oh! ¡Samos el cubo! ¡No! ¡Si! ¡Y desde! ¡Y desde! Vale Ha durado Vale, ok Es muy loco ese ataque Cuando se mete el fuego en el brazo Pero parece que se lo lazo una vez Es como el ataque este cargado Cuando llega a cierto punto Lo carga y ya está No quiero No quiero gastar el cubo O rayos hasta que no esté Segunda fase de Romeo Con Tres curaciones O algo así O sea, segunda fase Después de que haga el ataque O cuando esté en la mitad de vida Uf A veces da un miedo Uy, me he equivocado Pues nada Ah, ahí no No solo No, no solo Ni tengo대 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Me ha matado en serio? Por moverme. Si no te mueves, no te da el segundo golpe. Esto por no moverle el rayo, ¿eh? Pero es que estaría guapo guardarlo para Romeo, ¿eh? Un rayito de estos. Tengo puesto el... Espera, no puedo parar aquí. ¡Esta mierda de bicho! ¿Los cojones? No tengo puesto... Ah, sí, sí que tengo puesto este. El de que después de dar una parada un golpe es más fuerte. Bueno, no se me ocurre nada peor que invocar con... Con Romeo delante, ¿eh? Tener... Perder el focus de Romeo. ¡Oh, qué fallo! ¡No! ¡Solo un golpe! Es como esquivar eso. No se puede esquivar eso, ¿verdad? Me mata. ¿Cómo puede ser que esté fallando con este ahora? Si este es un minundi. Si este suele que... Spamearle y pararle cuando te ataca. Está viendo mal en RNG, ¿eh? También. A ver. No, no, no. Ah, que eran dos. Uf, le paré una Hostia, ni me acordaba esto Joder No puede ser Va, se le ha pasado, tío Es que si pierdes el... Si pierdes el este, ya, este tío se te engancha Es un puto asco Voy a matarle rapidísimo Ah, se me ha enganchado Ni nada, peor que se te enganche este, tío O luego el try con Romeo es peor Ah, ese no puedo, ¿eh? Ese ataque ¡Loco! ¡Hermano! ¿Cuántos son? ¡Qué menudo combo! 700 golpes El arma este... Es que no sé, es un arma de asta Creo que no me va a gustar Creo que voy a pasar de hacérmela A ver si hay algún... Algún poder guay o algo así Pero, pfff No me mola nada el... La aguja esa Al menos visualmente El juego es un arma de algo, puta madre Pero, pff Creo que paso Yo quiero una espada Pues sí Llevaba el sable de marioneta Durante casi todo el juego Vale Dos fallos No vas a empezar Si te acercas mucho No te hace nada Ya estamos, tío Es que... No me jodas ¿En serio? ¿Por qué se me está enganchando este tío ahora? Si antes lo mataba sin pensarlo Y sin gastar ni siquiera Ya les Jo, es que ya me he enganchado, tío Los primeros tries buenísimos He llegado hasta la mitad de la vía Romeo Y ahora no... Ahora nada Que mal eso Como molesta, eh Cuando lo haces muy bien Y dices, va, lo tengo ya Y entonces, pum Caes de golpe Hacia atrás Y no avanzas Y tienes que ir como construyendo Es como, no sé Eso pasa en estos juegos siempre Que llegas hasta... Llegas muy lejos Y conforme llegas muy lejos En cierto punto Es como, vale Pues ahora Llega hasta aquí Pero de verdad O sea, hasta ahora Era de prueba Era un regalo Llega hasta aquí No Tu casa Vale, bueno, 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 bueno Es imposible Hace lo que quiere, tío ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo hacer tan bien la primera vez Y luego nunca más? ¿Qué agobio de señor? Me gusta porque es uno contra uno Y son mis favoritos O sea, uno contra uno De un tío con espada como tú, ¿no? Un homónimo humanoide a ti Son los mejores combates Pero Es un turras O sea, pega fuerte Pero muy rápido No, solo uno Joder, es que mira Me gusta Llega Te Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué me ha dado eso? ¿Qué coño? No. No lo mato. No lo mato. No lo mato. No lo mato. No. 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 Deja mi paz. No lo mato. No lo mato. No lo mato. No lo mato. No tiene mucho sentido cuestionar eso. No lo mato. 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 Bueno Vale, coge ese No, no, no ¡Qué puto flipao! ¡Toma! ¡A ver, Marenia de la vida! ¡No, la de 4 este combo! ¡Aaah! ¡Joder! Literal ese teletransporte detrás tuya, ¿eh? Voy a probar Estoy probando una de solo esquivar ¡Aaah! Esto es un error El cubo no puedes usarlo con Romeo Vale, ya lo sabemos ¡Al fuego! ¡Perfecto! Me he estampado contra una nube de fuego invisible El cubo no puedes usarlo contra Romeo Porque... Porque no, porque no El cubo de verdad que ha tardado un puto huevo No me acordaba que el cubo tardaba tanto O sea, lo usas en un cambio de fase O no hay manera de cambiarlo Esquivarle es mucho más lento Porque tienes muchas menos ventanas Y porque le haces... Porque le tienes menos ventanas Porque estás más a la espera Esquivarle es más lento Parece un poco más seguro Intentaré esquivar sus ataques Pero no sé yo No sé yo ¡Qué cagada! ¿Dónde ibas mamarracho? ¡Joder, qué cagada! ¡Madre mía, por favor! Cuando combina la patada con lo otro Cuando combina la primera caída con la patada Es que no debería haberla fallado Si no la fallas, te echas hacia atrás Pero claro ¡Qué tonto ese try, eh! Quiero decir, jolín, tenía 5 curaciones 5 curaciones había ahorrado Podía curarme, pero no me he curado Porque él llega enseguida ¡Jo, tío! ¡Qué desastre este try, eh! Cuando combina el golpe Es que la patada no la puedo leer O sea, no la consigo leer Es incapaz de saber dónde pegarle O sea, dónde bloquear ¡Vamos! 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 Bueno, está bien ¿Me cuido? No, no me cuido ¡Oh, como te odio, Romeo! No, vale, mira, ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, como te odio! ¡El fuego! ¡No! No se puede decir que ahora venía esto ¡Ah! No puedo, no puedo contra ese ¡Oh! ¡Qué asco de ataque! ¡Qué asco de ataque! ¡Qué asco de ataque! ¡Qué asco de ataque! ¡Qué asco de golpe! 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 Es muy rápido Es imparable Mucho fuego Daño elemental ¡Ha gastado el cubo! ¡Qué mierda que tengas que volver! El cubo debería ser Mira, chico El cubo debería ser eterno O sea, rotos y este eterno Bueno, ya, bueno Si es que la otra opción Es tener que volver hasta allá No lo va a usar ni Dios Yo paso de usarlo O sea, que el cubo El cubo me regenera Durante un combate ¿Qué sé yo? Hablé otra cosa Que se gasten 500 ecos Bueno, 500 De ergo O algo así No sé Algo para que lo puedas usar Sin Sin tener que volver Vale Venía yo ¡Gracias! Toma Paradón ¡Ah! Me hizo La 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 chupada ¡Otra vez! Es de 4 Ese me parece la hostia Ese golpe, tío Ese golpe es la hostia Porque además lo recoge En mitad de un combo mío Entonces ya sí que No te puedes hacer No puedes hacer nada Está jodido, eh Está muy jodido O sea, es un boss difícil, eh No No es Moco de pavo No es Moco de pavo Serio Tan rápido A veces aguanta un montonazo En la otra fase Y otras veces Acaba enseguida Joder Joder Que fallo ese, tío Oh, no No Me merecía la muerte Ahí Ahí la verdad es que no 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 sé por qué me he ofuscado en usar este arma Pero a ver que está bien O sea, es una buena Se topó en el rango Es como una katana muy larga Mi idea es pasármelo hoy Quiero decir Es mi verdadera intención Y sincera No estamos en un buen sitio Ni de coña Oye Sin duda La buena es cuando Cuando pasa mucho En la primera fase Oh, y me mata La puta Hostia, tío Es que cristo, ¿eh? No Me mata ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese golpe final! ¡Buah! Chaval Es imposible, ¿eh? Es imposible ese ataque, tío Es la malenia, ¿eh? Es la... Pero en... Pero en... En una combinación De ataques directos Inmediatos Que no sé esquivar O sea, simplemente estaba dándole Al botón todo el rato No sé si es mejor Intentar pararlos Creo que no Estoy bastante seguro De que no Pero joder Oh, lo he hecho muy bien, ¿eh? Lo he hecho muy bien Este try Este try está muy bien Tengo que superar esa Si supero esa barrera Yo creo que el resto del combate Es idéntico O sea, que no Que no va a hacer cosas nuevas Si supero la barrera De tal Yo creo que el combate Es idéntico No 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 No, 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 ok. Jodido, se me va a enganchar el final. Me cago en mi madre, tío. Venga, va. O me mata. Podría haber sacado cinco. Vale. Cómo te odio ese ataque, eh. Que no me puedo pegar. Todo es para que me pegue él. Vale. Ese ataque es un poco la hostia, eh. El de que te tira el arma. ¡Jo! Ah, son cinco. Seis. Un combo de seis. Un combo de seis. ¿Tú te querés un combo de seis? En cualquier momento va a sacar el fuego. Y me voy a reír. No sé cómo es. No sé para qué vale ese ataque, la verdad. Nada. Estaba vacío. Ni siquiera se había puesto el fuego en la mano. O sea, lo peor estaba por llegar. Vale, bueno, a ver. Le estamos bloqueando. Quiero decir, estamos haciéndolo bien. Me falta un pelín de afinar algunos de los golpes. Y yo creo que le podemos hacer full parry. Lo de las semillas doradas me sigue pareciendo una gilipolle de mecánica. ¡Qué flipas! No sé para qué no se haciéndolo. mal RNG está muy rápido en esta fase esa no tendría que haber fallado y esa tampoco esa menos hostia nos hemos dado a la vez tres curaciones bueno es imposible esa no puedo ah de verdad que asco el golpe ese de verdad que asco de verdad que asco el golpe ese otros no sé pero ese el que te trae te tira y te hace dos que no puedes hacer nada se podrán parar los dos estoy convencido pero de verdad que asco y de verdad que asco de verdad y que asco de verdad tal de verdad ¡Suscríbete al canal! Me ha cambiado muy rápido otra vez. Y tengo que esquivar. Los del brazo hay que esquivarlos porque es que son un asco de bloquear. Joder, tío. Ya estoy a cuatro. Ya, mátame. Da igual. Está siendo regemadísimo. O sea, quiero decir, se me acaba el rayo y ni lo he matado. Que me mate, me da igual. Está siendo regemanísimo y lo he hecho muy mal. No es un digno try. Si lo hago, si me lo mato a todo antes de tres minutos, habría tardado una hora exacta. Si no, pues no. O sea, me da igual por cien. O sea, me da igual por cien. Joder. ¡Qué fallo! ¡No! Se me va a enganchar otra vez, ya verás. Bueno, se le ha acabado el este. Tengo que gastar una curación. Me quita toda la vida. Bueno, ya está. Este try es tonto. Este try ni existe. Jodido, ¿por qué se me está enganchando? Es que es un mal RNG. O sea, necesito dejarle tocadísimo en la primera fase. Cuando haga la transición, luego llegar y que haga un par de ventiladores para romperle ahí. Es que es un... Es que depende de su patrón. Parece que ese combate quiero que sea cortísimo. O sea, no quiero estar contra... El rey de las marionetas es un trámite que no quiero alargar. Porque cuanto más la alargue, peor es para Romeo. Me cago en todo. Wait. Estoy pensando cómo se hace esto. Ahí está. Paso, paso. Paso de recorrer la mansión. Mátalo y se acabo. Vamos. Me niego. Si me pega la cosa esa, es como si fuera un insta-kill. Vamos. Si me ha caído. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Me cago en mi puta madre con ese ataque, tío! Ni siquiera ha sido un buen intento Estoy desconcentrado ¡Que es un combo de fin! ¡Es un combo de seis! ¡Es un combo de seis golpes! ¡Seis golpes! ¡Seis, seis, seis, seis golpes! Le tienes que bloquear todos Estoy atascadísimo Dije una hora, no, no Yo creo que esto me va a tirar la mañana entera Literal la mañana entera Voy a estar con este boss Vale, pues nada, será una mañana larga Yo soy muy malo a los Souls en realidad Quiero decir, los entiendo Pero soy muy malo No, ahí solo da un golpe Esos son los fallos que es como... No, no puedo equivocarme con eso ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fallo No me lo puedo creer ¡Oh, y lo pierdo, tío! Si lo pierdo, olvídate No puedo con ese ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, ataque! Es el peor ¡Impresionante! ¡Ah! No. Está a punto de hacer el brazo de fuego Y me va a morir Inmediatamente Inmediatamente ¿Ves? Lo he dicho inmediatamente El golpe malenia, tío, no sé qué hacer con él O sea, llego hasta él Pero el golpe malenia ya me deja tanto O sea, estoy tan tocado cuando llego a la mitad O sea, llego Pues no, llego hasta él ¿Cómo me ha dado eso? No te voy a mentir, se me había olvidado como hacer el golpe fuerte Por eso no lo he hecho antes ¡Romeo! ¿Cómo? Eso tú te lo has inventado No te puedo, ¿eh? De verdad que... ¡No! Ah, te odio Te odio Te odio Te odio Toma ¡No! ¡Ah! Se viene Bueno Pichipicha ¿Cómo? Se te transportó Oh, qué asco de ataque No sé pararlo O sea, no sé esquivarlo Es darle al azar Hasta como... Esperando coincidir los frames con los suyos No sé, no No tengo ni idea Es demasiado Me quita toda la estamina Y llevo sin curaciones Claro Necesito usar... Vale, creo que ya estoy lo suficientemente confidente como para intentar utilizar un... Un eléctrico En la segunda fase Por lo tanto Espera, que me he venido arriba Bueno, yo no sé por qué he usado un eléctrico Debes usar rápido en la primera Es cuando más tiempo tengo ¡No! ¡No! ¡Qué bien lo había hecho! Es que no puedo usar esto... Ahora ¿Cómo, tío? ¡Por favor! Alucinante Es que de cada combo Un golpe me hace ¡No! 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 No, ahí... Uff, lo hemos intentado, eh Lo hemos intentado, lo hemos intentado Lo hemos intentado Creo que te voy a usar el eléctrico Nada más empezar el combate para aprovecharlo bien Porque en la primera parte le doy más Y así toda la carga esta que le doy O sea, si de verdad lo vamos a usar Yo creo que sí, porque Vamos a empezar a usarlo En todos los combates donde vaya bien Donde vaya bien la primera fase Donde llega allí con 4 o 5 Viales Si yo con 3, creo que no Si hay que ser realistas O sea, hay que usar el grande aquí Porque aquí tenemos más tiempo Y luego el otro en el otro momento ¡Suscríbete al nacimiento! ¡Suscríbete al nacimiento! ¡Bajo eso españa! Dolda Molines � Joder, que fallo, tío Vale Ahora Ese golpe, tío No lo entiendo No, no quería hacer eso Qué cagadísima, qué cagadísima No solo he gastado dos, sino que tenía cinco curaciones Qué cagadísima Y no estaba acostumbrado a tener que volver a darle arriba Esto ha sido Esto ha sido Una cagada Con todas las letras Cuando me empiece a quedar sin eléctricos voy a tener que ir a comprar Ah, perfecto No me quedan más Qué guay Bueno, pues ya acabo todo mi plan de gastar un montón de eléctricos contra él Porque es que Joder, que cagadísima de verdad Esa me ha jodido Esa me ha jodido Que flipas Porque tenía el rayo ya puesto Lo tenía todo bien Me iba a curar Estaba haciéndolo muy bien Era uno de esos Yo creo que ese era un try Que podía hacer Que podíamos llegar muy lejos Qué rápido ha cambiado de fase Ah, perfecto Bien Puta pereza, tío Qué puta pereza O sea, de mi mejor try A uno de los más malos Bueno, ha sido malo Pero ha sido muy malo O sea, si no mato a este, tío Con cinco curaciones En un try malo O sea, si no mato a este Me ha dado con el llanto, tío Como el ataque se lo tiene que telegrafiar, sí o sí ¿Cómo? Pero, hermano, chico La puta de oros, ¿eh? Es que si te tira al suelo Si te tira al suelo, olvídate La puta de oros, ¿eh? Que mal No veo la luz, ¿eh? Vamos a ver No sé si gastarla Creo que no ¿Cómo? ¿Ha cambiado el ataque que iba a hacer en cuanto le telegrafiado? Me cago en todo, tío, en ese Es que no puedo, o sea, me desgasta No puedo pararlo todo Me desgasta mucho No puedo pararlo absolutamente todo Y cada vez que me hace un intento Ya me está quitando vida Y me quita mucha vida Tengo la mejor defensa, ¿no? Tampoco es que haya mucho que cambiar Este es mejor Este es mejor, pero me pasa pesado Bueno, pero me puedo quitar esto, ¿no? Bueno Bueno Es mejor, ¿no? Bueno Ahora tengo Ahora tengo una teoría más reducida en el daño físico No se va a notar mucho Porque nunca se nota mucho Pero en teoría estoy ahora más equipado ¿Cómo reacciona Romeo ante el cable? Voy a quitarme el full mini Si ponía el cable Pero estoy usando el full mini, la verdad Me cago en todo Era uno de los otros Era el bueno No se va a continuar Hay 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 All Hay Bien, estamos Cago en todo Ah, el último, el último, el último Buah, que bien lo he hecho, tío Con eléctricos infinitos Lo reviento Con eléctricos infinitos Vamos a gastar eléctrico en Romeo Vamos a dejar de usar al rey de las marionetas Va a ser un asco por el rey de las marionetas Va a haber que matarlo a palos Pero Si, literalmente a palos Vamos a perder todo el daño eléctrico contra el rey de las marionetas Lo vamos a perder Pero hay que gastar el fulmines en Romeo Eléctrico en Romeo O sea, lo he dejado muy tocado He llegado muy bien El problema es que ahora voy a llegar peor Pues el rey de las marionetas Vamos a pasar de 400 a 300 Está muy mal El daño residual O sea O sea, lo he dejado muy tocado Como que tenemos que aprender a luchar de nuevo Contra este tío Prácticamente Pues no le quitamos tanto ahora Uy, de verdad cuando hace eso. Me cago en mi puta madre. Ha roto la mesa con su presencia. Ay, me parece increíble esa. Ya se me ha acabado el eléctrico ya. ¡Venga, va! Buah, no se puede, tío. No, yo puedo. Si intento verlo y no spamear todo el rato el movimiento, me mata. O sea, si intento verlo es fallar. La primera vez lo he superado, tío. La primera vez he pasado ese ataque. No sé si me gusta... O sea, me gusta más usar el eléctrico en Romeo porque... Pero solo si consigo en la primera fase darle buenos golpes. Si no le doy golpes, no vale para nada. Porque esta vez se me ha acabado. Le he conseguido al final con el full minis terminar la barrita, de llenársela. Pero vamos. Lo que pasa es que el rey de la maneta se hace más pesado. Pero bueno. No puedo equivocarme con el rey de las magnetas. No puedo equivocarme con el rey de la maneta. No puedo equivocarme con el rey de las blazas. No puedo equivocarme con el rey de la madre. No puedo equivocarme con el rey de la maneta. Yo creo que laLEZ me da la vie. Joder No lo había visto ese ataque Madre mía Me ha castigado Todos mis intentos de hacer algo Estoy por volver al paraguas Porque las instancias de golpe Son más rápidas Me permite estar más Inmediatamente atento en caso de necesitar Ah, me lo he quitado, claro Estoy por volver al paraguas Pero es que contra el tonto este El paraguas es muy malo O sea, contra el Contra el de las manuetas El paraguas es muy malo Y no puedo cambiarme de arma En mitad del combate, vamos Pensaba que me amaría Porque este tío es muy grande Entonces necesito mucho área No, no, no No, no, no Vamos, vamos, bien Me mala, tío Joder No, no, no Joder Es que llego tan apurado Que al final cualquier golpe me mata Llego tan justo Que al final cualquier hostia Me mata O sea, cuando no tengo ya ni curación Ya es que no Es que no Si está a mitad de vida Tengo que hacer perfecto Tengo que mejorar Tengo que hacerlo perfecto Si no hago perfecto una de las fases O sea, en plan Llegar a después del fuego Con tres curaciones No me lo voy a pasar Me cago en todo Me cago en todo Este extraño no tiene ni sentido ¿Qué le pasa al mando? Lo noto más lento Está lento, está lento Algo le pasa al mando O era mi estamina No, lo noto lento Algo le Algo le Algo ha cambiado Lo noto lento esto Lo noto lento ¿Por qué? Lo noto raro Lo noto lento Lo noto lento No puedo hacer nada Algo le pasa al mando No sé No sé qué le pasa Lo voy a apagar Y volver a encender Lo noto mal O sea, había sido un Uf, no puedo, eh Uf Es que no No paso No paso No paso No paso a Romeo No paso a Romeo No es irme a farmear Buscar, buscar cuarzo Buscar cuarzo No sé Hacer algo que no sea Pero, guau Es que lo siento Lo siento muy abajo, eh Lo siento muy No, fallo No, fallo Dos errores que ya he cometido Que no debería haber cometido Esta no puedo, eh Esta no puedo Yo con ese ataque Cuando lo hace Ya es como Bueno, pues una mierda De estas menos Como estoy echando de menos El rayo En esta fase En esta fase Impresionante, tío Me mata Impresionante 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 Estoy por invocar No No voy a invocar No me puedo permitir A equivocarme No voy a matar ipo No me puedo permitir No me pudo Esiste No, no me lo merezco Merecidísimo, la verdad Merecidísima muerte No sé si ir a pillar Echos Y comprar 200.000 Bielas eléctricas para poder tener bielas eléctricas En la primera y la segunda fase Lo estoy pensando muy fuerte Si no consigo pasármelo En el rato que juegue Pues no sé cuánto voy a jugar tampoco Pero una hora y 42, tampoco quiero estar 4 horas Si no me lo consigo pasar Haremos eso O sea, a Gitgud y a otra cosa Me presumo Está típicamente derrotado por este tonto Típicamente derrotado por este tonto Es que poco me gusta Tener que alargar el combate este Por puta mierda De tío, de verdad Es que esta pelea Solo por no tener el eléctrico Lo que se me atraganta Está típicamente derrotado por este tonto ¿Qué pasa? Es que hace lo que quiere conmigo Romeo Hace lo que quiere conmigo Antes lo tenía Ahora soy incapaz de hacer a Romeo Le he llegado a la segunda fase Después de la segunda fase Varias veces Y ahora soy incapaz Esto se está viendo fatal No estoy ni prestando la atención Al croma Qué desastre Qué mal Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal O sea el rey de la maneta Me mata ya muy poco O sea lo consigo hacer muy bien No perfecto Nunca perfecto Pero lo consigo hacer bastante bien Hacemos un trail de paraguas A ver No lo sé No sé yo Qué va a mejorar Hacer un trail de paraguas Me damos muy mal Muy mal Hacer un trail de paraguas 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 como venga ya tío pero si a la distancia la que estaba camarada coño de tu puta madre vamos a probar full esquivando joder joder venga va tu puta madre ¿cómo? ah vale que es rojo o sea ese hay que pararlo venga va hombre vale pues full esquivas se acabó full esquivar nada de parar a romero a romero 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 el gato de corbia no full esquivas hay que esquivar a este hay que esquivar a este tío se acabó se acabó el señor del parry hay que esquivar a este tío hay alguna de hecho estoy pensando no sé si habrá alguna que aumenta el la técnica ah ese lo tengo ya creo que vamos a ir this way o sea me parece bien hacerlo a parry tiene que ser muy divertido pero es que no puedo son demasiados ataques y demasiados cada intento mío cada fallo o sea este tío bien porque este tío tiene golpes muy tochos y tal pero problema ahora a este tío le hacemos aún menos daño y ¡Gracias! Mis decisiones han alargado esta fase al infinito Pero es todo para Perfeccionar la otra O sea, o lo das todo con el de las maquetas O lo das todo con Romeo Vale, esa me la he comido entera ¡Uh! Que pérdida de tiempo, tío No, espera Puta mierda, tío No ha ido nada bien Esquivarle es más seguro, pero... Pero más lento No es... No sé, no sé, no sé Lo voy a intentar con esta estrategia Pero no lo sé No lo sé ¡Ajá! No merece la pena usar esto Usar esto en Romeo O sea, solo en Romeo Porque no le das tanto Le das muy poco Creo que lo vamos a volver A usarlo en... En el Rey Y Romeo simplemente usar la técnica de esquiva ¿De dónde te vas? No te vayas tan lejos Que pierdo tiempo luego intentando pegarte Que esto es horrible ¡No te vayas tan lejos! No te vayas tan lejos Tío, que rápido se ha levantado Que liada Se ha levantado rapidísimo Ay, que aún me mato Joder, lo estaba haciendo súper bien ¿Qué hago? Si me habíamos dicho que no Es que ves que pasa Sí, si esquivas el golpe ese Hace otro Tío, que rápido se ha levantado Tío, que rápido se ha levantado No me vas a stunear, creo yo Joder, pero va mejor Oh, ha sido más rápido Qué hijo de puta Qué hijo de puta Ah, sí, ya lo hemos perdido Bueno, pues acabo Me están cerrando Es que es de esquivar De bloquear Ese ataque también es O sea, lo tienes encima Y ese tienes que esquivar Ese tienes que bloquearlo Por mucho que esté esquivando Ese tengo que saber verlo Bueno, sabemos cuándo lo hace Más o menos A ver, hemos superado El modo Marenia Me vendría bien el cubo Otra vez Pero Ponte tú a cogerlo ¿Sabes? Y me vendría bien Haberle hecho el golpe fuerte También Eso ha sido un error Si no lo mato En este tal Voy a O sea, cuando pueda Voy a pasar una noche Haciendo gitgud Un poquito Mirando a ver Donde es un buen lugar Para farmear Y comprar 200.000 bielas Eléctricas Y que me den por culo Este tío Y la segunda fase Usaré Una biela eléctrica A la vez que no O sea, las tres O sea, las tres En ventas Que si no Como En ventas ¡Suscríbete al canal! 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 Que cagada Oh, te corté Te corté tu ataque Que timing Recuperamos Oh, 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 oh Te corté tu ataque Qué guapito ¿Cómo te he reventado, chaval? Guapísimo Me ha gustado el combate Pero había que... Buah, no podía hacerlo sin esquivar Qué ropa me ha dado A ver Uh Parece un monigote Me han derogado un gol de Santa Claus Ojo Cuidado Vaya eso Es feísimo el traje este Bueno Jesús Ha sido duro, eh Ha sido duro Debo decir Oh ¿Qué hay aquí ahora? Ponía ahí que hay un disco Hay un disco por aquí O hay que volver A lo mejor hay que volver A la zona del boss Puede ser A lo mejor es volviendo A la misma zona Vamos a volver un momento Puede ser que ahora haya aparecido Allí algo En plan El cadáver O algo así Eso pasa a veces No No parece A ver Un momento Un momento Un segundo Ah, vale, vale, vale Después de vencer al boss Tienes que ir a Adelina A la A la cantante de ópera Oh, ¿dónde era? Espera, bueno Vamos a ir primero a A subir de nivel y las cosas Y luego ya No voy a hacer mucho más, eh He matado al boss Que era lo que quería Hacer hoy Así que Yo creo que hoy Vamos a chapar rapidito Voy a terminar de hacer De ajustar un poco Lo que me falta por aquí Por ajustar Y otra cosa, mariposa Oh, ojo Hostia, no me he dado cuenta Que tenía Que estaba reventada De Pero tú Vete más cerca, ¿verdad? Cuando llegas a una edad Es un descanso Para reflejarse En los recuerdos Eso es un portrait De mi cuando era joven Yo era tan fiesto Tan fiel En ese momento Me encantaba El mundo Y el mundo me encantó La pasión de esos días Es mucho tiempo Pero todavía sueño De esas memorias Estoy curiosa De lo que tus ojos Vean ¿Hay alguna resemblación Entre mí y yo? ¿Eso? 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 ¿Eso todavía Tengo una belleza De la belleza No No Ah, parece que Dipetel Te ha enseñado Buenas manas Sí Esas Mariposa Tien 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 Gracias por mantenerme aquí. Un empuñadero de cadena, cantaño extendido de vida de sangre. ¿Por qué? El dispositivo de resorte permite al portador extendido recoger la cadena con facilidad. Uh, en Cretan y Arriba es un asesino hedonista sonriente. Dice que su corazón está hecho de mecanismo de erlogería. ¿Y lo otro? Miedo ya de todos los brazos de legión más uno. No sé yo. Es que no voy a usar esta mierda, pero... Lo puedo usar y ya está. Porque no sé yo. Nivel de brazos de la salvación de legión. Creo que voy a estar en el alma y ya está. Vamos a ver si hace falta comprar cosas primero. Ah, escuché que has derrotado al rey de papas. ¡Muchas! Ah, los papas aparecen perdidos sin... Para pensar que uno puede tener tanto control por las ergo waves. Si no decimos quién o qué lo está causando, creo que tengo que llamarte a ti de nuevo, mi amigo. Bueno, aquí no tengo nada. Saltan piedras. ¿Puedo comprar una piedra de media luna? A lo mejor sí, eh. ¡Oh! No te has quedado encima. Le he contado una cosa. Me voy a estar de peto. Pase todo el jardín al hotel. Camino a la avenida Elysion. Que era este, ¿no? Sí. No, pero esto me saca a la avenida. Esto me saca, no. Si, esto no es. Hostia, ahora que... Bueno, Puccinella estaba bien, ¿no? Ahora que el rey se ha muerto, están todos locos o algo así. Aquí no es. Bueno, nos comemos la pantalla de cargado, Puccinella y ya está. Se refiere a este jardín. No, ¿verdad? ¿Será el otro? ¿Será el del árbol? Hombre, el del árbol... Claro, es el del árbol porque el del árbol lleva a una... Lleva a un sitio, lleva a una avenida. ¡Uy! Ah, se deja acariciar. No, 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 no. ¿Por qué me voy a comprar esta mierda? Porque... Total, ¿pa' qué? Pues no sé dónde está este hombre. ¿Dónde ha dicho? Jardín del hotel, camino a la avenida Elysion. A ver, un momento, que mire esto. Camel Garden... Vale, por el secreto de Poledania. A cojones. Es por aquí. Claro, venía Elysion es el principio del juego. Ah, eso es aquí. Bienvenido, buen señor. Por último, nos hablamos francamente, en vez de con reserva profesional. Tengo algo para confessar. Algo que involucra a tu perspectiva única. Yo soy un puñet que su ego se ha abogado. No sé exactamente por qué, y no necesitamos arreglar en los detalles. En vez de, deseo arreglar en la bienestar de la señora Antonia. Yo... Adoro, señora Antonia. Es una sensación presencial para tener un puñetero, para ser seguro. No tengo la intención de ponerse a mi lado, por supuesto. Pero no puedo ver ella morir. Es demasiado doloroso. Así que necesito tu perspectiva única. Tú existes en algún lugar entre la humanidad y la puñeta. ¿Pueden un puñetero y un humano caer en amor? ¿Has encontrado a un puñetero que ama a un humano? Cristo. Es que no la he conocido. Lo siento. Oh. Sí. Claro. Es una verdad que ya no he conocido. Lo que realmente quería escuchar era un... hermoso lie. Gracias por la claridad. Por abrir mis ojos. Sin embargo, sé que el amor que me siento por la señora Antonia es real. Voy a retirar ahora. Gracias por favorarme con la verdad. Comprar aquí. Un cuarzo. Me lo llevo. Da igual. En realidad. O sea, estaría bien si me faltara uno para coger un algo, pero vamos. El boss este no me ha dado cuarzo. Creo. ¿Verdad? Yo creo que este man no me ha dado cuarzo. Cuando el chico abrió los ojos, se encontró sentado en un trono que no había pedido. Cuando buscó a sus amigos del pasado, se afegó su recuerdo, pese a que veas una forma de volver. ¿Qué subimos? No lo sé. Estamos yendo full técnica. Ah, perfecto. Este arma escala en nutricidad. Esto de la wheel equilibrada, yo creo que fue una mala idea. Francamente. ¿Cuánto necesito? Es que un montón, creo. Faltan cuatro mil quinientos. En lugar de eso, creo que voy a comprar el cuarzo, que así ya lo tengo. ¿Puedo ir a Yepeto? ¿Nos lo equipamos? ¿Cuánto valía? Dos novecientos, ¿verdad? Dos novecientos. Me lo voy a equiparlo y ya acabamos. ¿Dónde estaba Yepeto? Ah, vale. Tiene la realidad, mi neta será lo que estaba causando el frenesí, pero algo me dice que eso no va a ser así. Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde está Yepeto? Yo creo que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y añadir un... ranuras. Vamos a aumentar lo que cura. Ah, mira, tengo tres cuarzos. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Uh, que bien All right Y Epeto, ¿dónde está? ¿Cómo? ¡Le ha crecido la nariz! ¡Mira! ¡Le ha crecido la nariz! ¡Le ha crecido la nariz! ¡Pero qué loco! ¿Dónde está Epeto? No está Se ha pirado Vamos a pirar la cosa esta ¿Adivina, está a la izquierda o a la derecha? Ah, vale Sí que son siete Vale, vale, vale Pensaba que era la mejora No la de... No la cantidad Era aquí, ¿verdad? ¿O no? Era por ahí No, pero para ahí había que subir una escalera ¿Había escalera aquí? No me acuerdo Me he estampado Momento, ¿quién te está dando fuerza a ti? Si no te... Si, será muerta Que buen subterrin Pero que dan arañas Era aquí, ¿verdad? Hostia, palmo Tenemos el... Me da la blanca No teníamos como algo que era para alguien Con la gente de alguien Cuidado con el señor De las madridas Está grabado con los garbanzos de un chico Para Romeo, tu amigo C El chico guardaba en cola a su padre Por no interesarse por él Quizá en señal de potestante Con su cuello de garbanzo a Romeo Un amigo que admiraba Peñal o dos colgantes ofrecido En señal cognitivo Tiene el retorno de una chica Joder, empapeada Para repetir las veces Con un cuchillo La semana se te camina Sus colgantes Como señal De amistad La hermana La mayoría estaba satisfecha Porque siempre estamos juntas En el de nuestros sueños Tu querida hermana Pam Tenía Adelina Vale Coño Tenemos más cuatro de técnica Porque llevo la Me he dejado puesta la cosa esa Ok Pues nada Creo que tengo que usar el disco Para que afecte Así que lo voy a poner Y voy a cortar ya el directo Y ya otro día más Dos horas y media Bueno Podríamos haber avanzado más Pero es lo que hay No tengo tantos Vale Pues nada Cuatro minutos ya lo dejo En el directo Y que se termine de producir Ahora Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós